¿Qué es la vacuna en México? México va a iniciar inmediatamente su plan de vacunación, que eso es lo que el presidente nos pidió. ¿Para qué es todo esto? Pues para eso. Ya se dijo que el primer grupo objetivo serán los médicos y todo el personal que está combatiendo el COVID, y después adultos mayores y así sucesivamente. Números importantes. Entonces, México con esto es uno de los primeros 10 países del mundo en tener acceso a la vacuna, cosa que reconocemos a Pfizer y desde luego a DHL, que han sido muy diligentes para apoyarnos. Entonces, somos uno de los primeros 10 países del mundo. Esa fue la instrucción del presidente. Teníamos que llegar a tiempo a la meta, llegar sin retraso. Y aquí está la vacuna. Ya logramos ese primer objetivo. Segundo objetivo, que tengamos acceso suficiente. Bueno, pues el convenio con Pfizer son más de 34 millones de vacunas, y como se explicó, se está trabajando con otras vacunas. Entonces, habrá el abasto suficiente para el plan de vacunación que ha desarrollado el sector salud del gobierno de México, del gobierno de la república. Esa es la segunda instrucción. Esto significa que será universal. La siguiente instrucción, que sea gratuito, va a ser gratuito, y por eso el sector salud, el gobierno de la república es el que organiza la vacunación. Va a llegar a todo el país, no solo en una ciudad, sino en todas las ciudades de nuestra república. Esto es algo que ha subrayado el presidente de la república, y aquí agradecemos especialmente el respaldo del señor secretario de la Defensa Nacional, el señor secretario de la Marina, y por supuesto, que haya los recursos económicos y financieros suficientes para sustentar esta operación, que es la más grande operación de vacunación que haya habido en México en tan corto periodo. Y ahí ha sido crucial el secretario de Hacienda, y por eso lo invitamos el día de hoy, Arturo Herrera. Muchas gracias, Arturo. Y desde luego, a Duanas. Aquí está Horacio Duarte, su directivo. Muchas gracias por estar aquí. Y naturalmente, debo subrayar la participación en todo esto de la COFEPRIS, que está aquí también presente. Muchas gracias, Sam. Y de todas y todos los compañeros de los diferentes equipos que hacen posible que lo que acabo de decir se cumpla. En síntesis, logramos ser uno de los primeros diez. Dos. Ya están comprometidos, pagados, y en proceso, las vacunas que se necesitan para que sea universal y para que sea pronto. ¿Qué podemos decir para concluir? Es cierto que estamos todavía frente a una pandemia tremenda, la peor que hemos vivido, pero hoy es el principio del fin de esa pandemia. Hoy podemos ver claramente que los vamos a derrotar, a esos virus que han venido a trastornar nuestras vidas. Y por eso decimos que tenemos esperanza y estamos hoy muy contentos. Y mañana que empiece la vacunación, pues más contentos vamos a estar. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, compañeras, compañeros.